El constituyente de Pedro Carreño considera que la Asamblea Nacional Constituyente está en capacidad de concretar soluciones al problema económico que afecta al país. Carreño recordó que la Comisión Económica fue la segunda conformada en la constituyente y busca solventar el contrabando de extracción, la especulación y el ataque contra el tipo de cambio, por lo que insiste en que es posible avanzar con actividades para resolver la crisis económica. Resaltó la importancia de tomar decisiones y avanzar con estas actividades en función de que los venezolanos observen supuestamente una mejora en la calidad de vida. Carreño señaló como tema fundamental la necesidad de solventar la distribución de pan y gas doméstico.